Bueno, pues él es amo de Camila. Él es Jesús, el rey. Y vamos a cantarles un pedacito para que se porten bien con Miss Peru. A ver. Bésame, cómo se acabará después. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame, bésame así, sin su intención. Quédate aquí sin contigo. Dame tan solo un motivo. Me quedo y me quedo yo. Y me quedo yo. Y me quedo yo. ¡Adiós! ¡Adiós!